El dato que les voy a dar, vos te sos, habla muy mal de mí, es patético. Pero no está bien en realidad. Podríamos decir decadencia. Decadencia, decadencia la palabra. El dato que les voy a dar, habla muy mal de mí, es patético. Qué mierda, realmente, totalmente innecesario. Todo pasa. Yo volvía a los brazos de mi madre. Germán será nombrado a la revelación. El dato que les voy a dar, bueno, listo, habla muy mal de mí, hasta acá llegamos. Germán Beder. Los momentos que más disfruto son el previo al ingreso al aire, donde se abran barbaridades. Porque aparte se abran barbaridades y apurados, porque... Sí, es increíble. Gonza ya te marcó que quedan 10 segundos y alguien mete 3 bocadillos más. Bueno, vamos a hablar de personajes que son un poquito verdolagas, un poquito vinculados a la ingenuidad, tal vez un poquito colgados, pero agrupados en caídos del catre con ese concepto. Me gusta, me gusta. Arranco la descripción con un dato, por ejemplo, no saben chiflar, no saben, en mi caso, por ejemplo, no sé chiflar. Gente que no sabe guiñar el ojo. Guiñar el ojo ya son menos, ¿no? Es un universo más pequeño. Se va achicando el espectro. El que no guiñe el ojo... No, no, no. Estamos todos probando, ¿no? Guiñá los dos, ¿no? Todos tenemos una falencia igual. Yo las que tengo son, no sé silbar, no sé chiflar, no sé eructar. Silbar, chiflar, eructar son mis tres como... Yo no sé eructar. Yo no sé eructar y para mí es terrible. Yo sé eructar. Yo no sé eructar. Yo sé las tres, pero chiflar, no, mala. Escupir sabés. Yo no sé eructar y no sé chiflar con los dedos abajo. Claro, sé este de la vida. Y para cuando no sabés eructar, una cosa me pasa a mí, no sé si a vos te pasa, que es que de repente, de la nada, una vez al año estoy hablando y sale un eructito chiquitito, casi imperceptible, pero si alguien lo percibe es un garrón. Yo quiero decir que en la infancia la pasé tan mal como mi falta de talento para jugar a la pelota, porque en un momento con el grupo de amigos eructar es una competencia, es una habilidad que te pone en un lugar. Era macularidad, macularidad, un gran divertimiento con mi hermano. El abecedario, las vocales, palabras, palabras largas, frases, hermoso. Otro tipo de diagnóstico que tiene este personaje es, por ejemplo, cerrar los ojos para atajar, que es algo que verdaderamente me pasa cuando me toca ir al arco. ¿Cómo cerrar los ojos? Y viene el pelotazo y me oculta. Pero me sorprende lo que decís, porque se me ocurre más riesgoso para tu integridad física cerrarlos que dejarlos abiertos. Pero bueno, es un método de supervivir. Es más chance de golpearte para mí. Te ponés de costado también un poco. Te costaba un poquito de costado, sí, sí. Regalando, regalando el 100% de blanco. No, regalando el palo, regalando el palo. El pinazo de al lado a veces te viene y sí, porque viene la bola, pero... El otro día hablamos de los que te dicen, no, yo al arco no voy porque no sé atajar. Sí, yo lo he intentado. Atajá. Atacá. No, 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 ponle un poquito de ganas. Agazapate un poquito y tratá de dibujar. Y después te quiere demostrar que no sabe todas esas cosas, como salta para atrás. Sí, sí, sí. Se deja los goles, guati. En pocas palabras, guati. Guati que no le gusta. Yo reconozco que en una época fui a un fútbol que no conocía a nadie vendada a la mano para no atajar. Excelente, excelente. La cual habla de un egoísmo desmedido. Pero eso no te pone en lugar de bola, te pone en lugar de una persona que lo tiene clarísimo. Claro, mucho más vivo que los demás. Sospicante. Sí, sí, sí. Marto dijo que no sabe escupir, no sé si escucharon eso. Nunca escuché en mi vida. No, no existe el caso. No existe, no existe nadie. No, será que no sabe... Pero que, si quisieras escupir, medio que una baba que se termina pegando en la barbilla... Y me ha pasado, sí, de caerse la baba... En un balcón, te invito al balcón de mi casa a que salivemos a la calle. No sé agruparlo en un centímetro, sino que se esparce como un spray. No sabe generar un proyectil. Conozco mucha gente que tiene este problema que no sabe escupir. Yo a vos, Matías, te pienso, te imagino... Un gran escupidor. De esta, el que... Ah, nunca me gustó esa. Nunca me gustó, pero el fútbol me dio facilidad para lo que en su momento se llamaba la gran Ramón Díaz, que era... Un espantoso, espantoso. Sacar un sac, esa me sale. A mí no me sale esa. Pero en medio de un partido, está resfriado y no puede estar con él. Esa la agua en la calle, no tiene problema. Yo tenía un amigo, Fer Duet, que se cargaba los 10 dedos y te tiraba así... Ah, era el hombre araña. Pero de los garzos. Después, este es un personaje generalmente estafado. Rápidamente caen estafas, ya sea virtuales, roban en WhatsApp, taxistas... Y WhatsApp es terrible. Sí, porque eso lo tiene muy asociado, por ejemplo, a la tercera edad, que dice... Uy, tocó un link a un WhatsApp que le mandaron de Netflix. Y le sacaron toda la guita. Y se quedó sin celular, ¿viste? Pero de repente hay algún verde más joven que decís, este no debería haber caído en esto. No, y bueno, y también está la estafa cara a cara de, en este caso, el taxista. A mí me pasó la última vez que vine de Seiza que el taxista me quiso cagar. Me quiso ser una de Nueve Reinas. Y me daba el chelo y digo, pero me estás estafando. ¿Te da un billete? Claro, ¿viste? Hacía como que agarraba billete y me daba otro y me estaba cagando. Y le digo, yo con un valor que no me conocí, me desconocí, dije, ¿me estás estafando? ¿Y qué te dijo? Dice, no, no pasa nada, Tomás, me dijo. Y me dio lo que me correspondía. Bueno, si pasa, pasa, ¿viste? Pero si pasa, pasa. Sí, sí, es tremendo. Si pasa, pasaba. O sea, existe ese tipo de personas. Pero ahí nos juega también el hecho de medir menos de 1,85. Sí, y venir de Seiza también, venir de Seiza. Claro, de Seiza también. Creo que todos, es necesario, la vida es una pregunta para el gurú, Germán. Ser estafado a tus 12, 13, 14, 15, creo que todo niño es estafado, engañado. Y es la vez que aprendés, cuando te afanan, ya no digo un afano que te afane una campera por la calle, sino que te digan, dame, déjame ver, préstame, no sé. Y ahí arranca lo que uno se dice. Y ahí tus viejos te cagan a pedos, una humillación que valió la pena y ya está. Después también este personaje cae tarde en distintas comidas. Está el ejemplo concreto, el marco con lo del panqueque, que me contaron ustedes, que yo no lo podía creer. Sí, terrible cosecha, tardía. Cosecha, tardía total para eso. No sabía que el panqueque de dulce de leche era rico. Bueno, tenés 35 años. Sí, sí, lo puedo entender si en la familia eran todos diabéticos. ¿Qué pasó? ¿Con un niño de chiquito? Es que no llego al postre y que eso lo hace también. No, yo... Ah, come poco. Yo le conté a Germán una que para mí es peor, que fue la de un compañero nuestro en la otra radio, un operador. Increíble. Porque el diálogo fue surrealista. El tipo me mira y me dice, yo esto está muy rico, ¿cómo se llama? Me dice. ¿Y qué era? Proboleta. No. Ah, mirá. ¿Cuáles cuarenta años? Claro, claro, claro. Treinta y dos años. Y el último, un cacho amarillo, así sabés que es queso. Claro, queso te das cuenta que es, claro, claro, claro. Y no lo había probado nunca. Ustedes no llegaron tarde a algunas comidas. Yo, por ejemplo, el alcaucil de grande. Pero por prejuicio. No, en mi casa no se comía. Muchas verduras las esquivé conscientemente a mis veinte, las esquivé y hoy como. Llegué tarde al brócoli. Claro. No me parece maravilla, pero me gusta. Yo no he llegado todavía. Pero me gusta. No, claro. Tenés que llegar. Hablás de comida, lo tenés a Germán acá. Yo descubrí, puse el ejemplo mío de la palta. Yo ahora soy fanático de la palta, pero la descubrí hace un año y medio. Y en tu caso, no es que la descubriste como Colón descubre América sin saber que va a llegar a América. Vos tenés todos los platos delante tuyos y estás eligiendo qué descubrís y qué no. Sí, sí, sí. Y también está lo que es el tacto, lo que es el color. Está muy influenciado por el aspecto, por la fisonomía. Bueno, la palta en sí es un producto que al principio me parecía, no, al principio yo no entendía su color. Es decir, esto está en mal estado, está en mal estado. ¿Te das cuenta el privilegio que tenés del mundo por descubrir de cosas tan buenas? Sí, y ricas. Tenés un menú muy limitado. Es que para mí durante años decidió no ponerse la meta de descubrir, no sé, cinco cosas en el año. Y ahora está más grande. Es decir, puedo experimentar. Pruebo, pruebo. Lo que antes no hacía, antes no probaba directamente. Ahora pruebo. Hablando de, te quiero preguntar por un tipo de verde para ver si es verde o no. ¿Tiene la plata para viajar? ¿Tiene la plata para viajar? Dice, yo prefiero quedarme acá. De última lo veo en YouTube. Verdo Laga, Verdo Laga. ¿Nunca escuchaste eso? ¿La Torre de Pisa? No, yo prefiero quedarme acá. Tranquilo. El Mediterráneo. El Caribe, lo quiero por YouTube. Totalmente, totalmente sí, porque es un personaje más bien casero, guardadito. Sí, es verde o más. Voy a tratar de construirlo yo también, ¿eh? No, más verdón. Más como, prefiero quedarme en casita. Generalmente no está al tanto de las noticias. ¿Entendés? Por ejemplo, no sabe que Juan Ferre está en Racing, no sabe que Tini se separó. También tiene un vínculo con la tecnología raro, lejano. Claro, claro. No sabe quién son los candidatos. Con banque. No, me gusta la reta, pero no. Quedó afuera. ¿Ah, ya quedó afuera? Exacto, exacto. ¿Qué planeta vivís? Claro, no de snob, sino de que vive en otro lado. Ah, qué idea, qué idea. Hace poco le hicieron una nota a uno en la calle, decía, yo voy a votar a Alberto Fernández, pero no sé por qué. Muy bueno. Le dice, entonces vas a votar a Massa. Ah, no, no, a Massa no lo voy a votar. Bueno, ayer en las notas previas de Boca Sarmiento, no, Ojo Sarmiento, Isra de Monttelazos, Juan Mujer, no, de Jemá de Monttelazos. Ah, increíble. ¿Qué le dijiste? Lavallel. Ah, ni idea. Está bien, perdón. Un hincha, ¿no? Apuesta al plazo fijo. Acá me veo totalmente involucrado porque yo soy la persona que... Pero en alguna época del país, Dios, si el dólar está quieto, el plazo fijo, esos dos, tres meses, capaz que esa es una diferencia. Es parecido al que no viaja. Tengo un caso cercano que le decís, hará tres semanas, estábamos hablando de... El dólar va a estar quietito. ...formas de ahorrar, no sé qué, y esta persona responde en una mesa de mucha gente y dice, yo, todo al plazo fijo. Si armó un silencio, me fue como... Silencio, pero... Te mirás y decís, digo algo, mejor que siga lo suyo. ¿Qué le voy a decir? Lo que me define como verde es que yo no hubiera hecho silencio, yo le hubiera dicho, ¿me contás un poquito más? Hacer bien, hacer bien. Porque el plazo fijo... Pero vos de picante curioso, ¿verdad? Porque me genera curiosidad, pero el plazo fijo hoy te da un interés muy alto porque la mañana se fue al joraca, pero plazo fijo, cuando vos decís, por un mes y por un mes de última, si la vas a tener al pedo, ponéle un plazo fijo. Ahora me decís, por 90 días... No, lo mismo te digo, si el dólar está quieto, dos, tres meses, si el plazo fijo te da mucho, metele, metele. Te compras la misma, no sé. Después se le dijo, no, 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 adelante de todo se le dijo, depende cómo se mueva el dólar y demás, te conviene comprar dólares, o sea, porque no te va. Claro, siempre te conviene el dólar, claro. Qué mal mensaje estamos dando. Yo tuve plazo fijo, tuve plazo fijo. Verdísimo, verdísimo para todo lo que tenga que ver con movimientos financieros. Bonos. No, claro, hay gente que es ávida de saber cómo mover la guita para no perder un mango y encima ganarle. Yo, no solo lo del plazo fijo, sino que no sabría ni cómo arrancar a hacer esas cuestiones. ¿Dictomoneda? Uh, bueno, pero eso... Pasó de largo, ¿no? Lo que no entra no es de verde para mí. No, no, había que verla. No, yo no entiendo, así que no. Por ahí yo tenía un tipo al lado que le informó al mundo lo que iban a hacer las criptomonedas, lo pusimos al aire, le hacíamos chistes, lo cargamos incluso. Últimamente vengo pensando mucho por qué no compré. Bueno, yo también. En ese momento, ¿por qué? No, pero porque se lo dije a él de comprar una cantidad grande, muy grande de criptomonedas que era muy barata. Cuatro dólares valía. No era una inversión muy grande. Cada Bitcoin. Y no lo hice. Y no lo hice. Sí, yo también lo pensé en el momento. Fin, por venta, por verde. Fin de la anécdota. Fin de la situación recreada. Como diciendo, che, vamos a comprar. Lo estoy pensando muy seguido. Yo lo pienso y no tuve ese diálogo. No, pero está bien. Pero vos tenés una reflexión ahí. Vos tenés una reflexión ahí que te la estás olvidando. Que es, si comprabas a cuatro dólares Bitcoin, lo vendías a cien. No esperabas a treinta mil. No, no, no. Si compraba la cifra que yo pensaba comprar, te quedabas la mitad. El plan era, la mitad son tres mundiales y la otra mitad para timbear, no sé, para tener. Pero no, pero me regaló un Bitcoin Santi Siri. Nos regaló uno a cada uno. ¿De acá de la mesa? De la mesa, cuando estábamos con Diego y Cabo. Nos regaló uno a cada uno y había que validarlo, hacer un trámite que ninguno hizo de los tres. Ninguno de los tres hizo. Y para eso sí, la reflexión era, valía cuatro dólares. Yo lo validaba, lo tenía. Cuando llegaba a cien dólares, capaz que lo cambiaba. Aparte, un dólar llegaba a sesenta mil. ¿En qué me voy a imaginar? El dólar estaba, ponele a cuatro pesos también. No es que además hubiera sido una gran inversión. Sí, sí, sí. La podías hacer tranquilamente. Lo hubiera soltado. Lo hubiera soltado pronto. Cuando escucha todo eso, de repente también hay una mezcla de verde y una mezcla de ansiedad. Y de temor. Y de temor. Y de temor. Y quizás que esa cosa es la única inversión que vos tenés, ¿no? Que tenés estas cosas. Claro, yo como clase media, a mí es anti-siria en ese momento. Yo me acuerdo, le escribí, che, ¿qué es Bitcoin? Y me dijo, te explico, ¿para qué compres? Y no le devolví. Le dije, bueno, gracias. Y no lo hice, pero por cagón. Porque decía, si pongo la plata acá, ¿cómo le digo a mi mujer? Que ya no la tengo más. ¿Cómo explico? ¿Mil bitcoins? Claro, mil bitcoins, cuatro mil. No era una inversión enorme. Pero ponés, si vos tenías solo mil dólares, decís, no, yo no voy a comprar esto. Claro, pero eso es de verdolaga, ¿ves? Y también escaparle a la burocracia de, bueno, tenés que completar un formulario. Para valiarlo. No, ni en pedo. No lo hice. De pajarín, de pajarín. Hay que llamar a no ser dónde mandar un menú. Eran tres boludeces, pero no las hice. Aparte, el plazo fijo tiene algo muy atractivo ahora. No era un, mil. Que es que vos jugás en tu home banking con el plazo fijo para ver cuánto te va a dar. Sí, sí, es espectacular. El simulador virtual de plazo fijo es muy bueno. Después hay gente que se activa con la ITA. Por ejemplo, Marcos. Se activa. Marcos, a veces. No, 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 no. Pero voy a hablar bien de vos. Es positivo, es positivo. Voy a hablar bien de vos. Que es que Marcos te dice, hizo mal. Tendría que haber hecho, lo ponía acá, lo corría. A los dos días lo ponía en plazo fijo, lo movía, lo movía, lo movía. Y te saca una cuenta increíble que da una ganancia. Y esa misma cuenta. Después aparece descuartizado. Igual no la practica, no la practica. Marcos sabe andar en bici. No, no. Después en el colegio probablemente en matemática le iba re mal. Pero cuando entra la ITA por medio te hace la mejor cuenta. Ahí cambia, cambia. Hay mensaje, por favor, Gonzalo. Adelante. Hola. Buenas tardes. Mi amigo toda la infancia pensaba que los huevos que estaban en la puerta de la heladera estaban duros. Muy bueno. Pensaba que ya estaban cocinados y decía, pero no hay que cocinar los huevos de la heladera. Mi abuela los saca de la heladera y me los pone cruz. Claro, la abuela sí los hacía duros y los ponía de vuelta a la puerta. Excelente. Y en realidad los tienen todos crudos, la mayoría de la gente. Es excelente. Nunca se me hubiera ocurrido. Espectacular, Eduardo Laga total. Es un ejemplo espectacular. Aparte, el día que te das cuenta. El día que lo llevas a la mesa, lo abrís. Excelente. Terrible ese día. Otra característica de este personaje es que no detecta las indirectas en la situación de la conquista. Él o la, ¿no? Porque puede venir de los dos lados. Que va, en la cita se van dando, no sé, miradas, conversaciones, no pasa nada. Había un comercial también como que la chica decía, estoy para verlo. Era una peli como, más no puedo decir, ¿viste? Y el pibe no se da cuenta. Pero no es un problema más del hombre que, por ejemplo, te dicen hola y crees que te tiraron onda y te dicen, quiero estar con vos mañana a la noche. Y dices, para, no entiendo tu indirecta. Sí. ¿No es medio eso? Sí. Yo conozco una historia de una que le ha dicho, ¿querés venir a tomar un ferné a la habitación? ¿A vos te dijeron? No, no, no me lo dijeron a mí. Y como que no la agarró. Tremendo. Pero ahí no hay mucha interpretación. Y un amigo viajó también por un concurso, etcétera. Y la chica le dijo, ¿me venís a arreglar la persiana del cuarto? Estaban en un hotel en diferentes habitaciones. Le digo, ¿y? Y subí y le arreglé la persiana. Y volví. Ese es el chiste de Tonto y Retonto. Pero está bien. ¿Quieres subir al camión y me voy a entrar? Igual quiero defender a esta persona a quien no conozco. Pero, ¿y si realmente era solamente arreglar la persiana? No, Clemente. No, pero para... Bueno, yo soy muy mala en hacer esa... Soy pésima en ver de... Pero para mí son lo suficientemente buenas como para decirme, si no querés comprometerte, no sé, al que sea, no le digo que suba a la noche a arreglarme la persiana. No, no, no. Sé lo dar. Es verdad, porque si no, es el contexto el que digo yo. Si vos me decís, estamos en un hotel y me decís, che, se me rompió la valija, ¿me ayudó a arreglarla? No, no, sé. Me estoy invitando a la... Sé cómo no dar señales confusas. Ahora, lo que no sé es leer las señales. Pero, a ver, pongamos un ejemplo. Me ha pasado viajes, ponele. Viajes de varios periodistas. Entonces, el chabón que a mí me gustaba, me gustaba de antes. Ah, me acuerdo de la historia. Y de repente están en una... La misma hall, su habitación estaba al fondo, la mía acá. Él llegó hasta mi habitación y nos quedamos hablando y yo lo estuve hablando una hora en la puerta de la habitación. Ah. Y después cuando... Eso es una señal. Totalmente. Estar hablando una hora es suficiente. Pero, pará, Emi, él es el que no lee las señales. Porque, de última, los hombres... Los hombres no damos señales. Al otro día me dijo que yo nunca le di un pie. Los hombres no damos señales. Los hombres tiramos el tiro. Avanzamos. No todos. Cuando leemos... La libertad avanza. No, 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 no todos. Pero... No, no, pero pará. Estás hablando... Hay que ver el tipo después que pasó algo, o sea... Después de meses en Buenos Aires. Pero era como ese viaje, era como tipo... Igual que por ahí le gustabas lo suficiente para no jugársela de más, le dio cagazo. Teníamos todo gratis. ¿Qué te iba a decir? Pero lo que digo es, nosotros no estamos como... Vos estabas. Años hacía que estaba. A mí me gustaba mucho. Pero no se enteró, no se enteró el pibe. Y quizás lo que le di la señal. Y quizás lo que le di el juez Germán, un verde el pibe, o Emi no tiró una señal un poco más clara. ¿Qué es más claro que era? Verde el pibe, verde el pibe. No, se quedaron charlando una hora en la puerta del cuarto. Yo me hubiese quedado una hora charlando perfectamente, sin tener ningún tipo de contacto. Pero a la vez te digo, verde el pibe. Pero el verde no se come los mocos. El verde está diciendo, ay, ojalá la próxima me devuelva. Claro, eso le digo yo. El verde... Ojalá me tire una señal. Claro, para mí cuando la señal es concreta, avanzás. Esperás que la señal sea lo suficientemente concreta. Pero tiene que ser muy concreta. Tienes que ser la base de señal. Tienes que ser muy concreta. Juan concreta. Y ponerme la boca cerca. Hagamos algo que esté explícito. Para mí ahí es más el juego. Inclina la cara. Las miradas, ya la actitud corporal. Bajadita de ojos. Un poquito, algo. Hola, Gonza. Hola. Cuando tenía 15, 16 años más o menos, venía a estudiar actuación con Lito Cruz, cerca del obelisco. Y en los recreos salía a caminar para conocer un poco Capital. En la valle, una vez, un muchacho me embaucó, me agarró, me empezó a hablar, 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 hablar. Y me metió en un lugar en donde trabajaban señoritas. Y me exigió que le pague una bebida cuando yo ni siquiera sabía por qué estaba ahí adentro. Me hicieron sacar todas mis pertenencias hasta que encontraron un billete de 10 pesos y se lo quedaron. Durísimo, desgarrado. Y a todos los conocidos. No, a mí no me pasó porque yo no iba, pero... Entraron a un lugar medio engañado, medio ilusionado. Sí. Le cobraron cinco lucas, una gaseosa. Y qué monedate hay que pagar. Todo será por la valle aparte. Todo por la valle. En un mítico lugar por la valle. Y el famoso con toma de rehenes que terminó en... Sí. Me metieron en el... Sí. El pisito, el pisito. Yo no estaba acá. Pero es tremendo ese que le era que, por lo que tengo entendido, llegan y te empiezan a pedir plata y más plata y el trago y no sé qué. Y al final, no solo no tenés sexo, sino que además te hacen pelotas. No tenés nada. Me acordé que con toda mi familia en un viaje, se acercó un señor que dijo, ¿quieren almorzar gratis? Y mi papá dijo, sí. Y nos subimos a un auto. No. Y yo ahora a la distancia lo veo como diciendo, fa, nos podrían haber como recontra matado. Quitaba los órganos. Y fuimos a una... Era un tiempo compartido. O sea, te querían vender un tiempo compartido. Entonces comimos, pero nos perdimos un día entero escuchando ocho horas de promoción en el tiempo compartido. Salía 900 lucas el tiempo compartido, terminó saliendo una luca y medio. Bueno, con mi señora en Bucios. Viste que en Bucios vos la playa tenés que pagar por anticipado. Sí, sí, sí. Y vino un pibe... ¿Cómo pagar por anticipado? Pagás por anticipado y es con una consumición, el espacio en la playa. En todas las playas es así. Generalmente son pibes bastante bolicheros argentinos que se van a hacer el verano. Y en una nos agarra un pibe, no era nuestro primer día, ya sabíamos más o menos cómo era, pero vamos a una más alejada y viene un pibe y nos dice, sí, pueden estar acá, siéntense acá. ¿Cuánto hay que pagar? Nada. ¿Estás seguro que no hay nada? Nada. ¿Seguro? Nada. Bueno, tres horas después viene el chabón, cuando estábamos por ir, viene a pedirnos la plata. Y nos dice, tenía que pagar. 130 dólares. No, pero si tomamos un trabajo. No, no, pero era hasta acá. Y se la peleamos a muerte con Palomita, la diosa del verbo ahorrar, le hicimos una pelea. La diosa del verbo ahorrar. Feroz, sí, sí, feroz. Y ganaron. 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 Para vos estabas solo, ¿peleabas? No, no, le pagaba el doble para que tenga un día, se pueda tomar un día en su casa, tranquilo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bueno, yo soy muy verde para los formularios. Siempre pongo los datos donde no tienen que ir. Malísimo. Es tremendo, tengo que ir con un adulto a hacer una transferencia porque me tienen que dar dos formularios para el 08. Lo banco. Ferencia del auto. Ay, con qué terrorismo. Y antes, yo viajando con familia, había que llenar tarjeta de embarque, todas esas cosas, por cinco. Y muchas veces lo haces en el de abajo, que es el que te corresponde. Y te das cuenta cuando llegas al último. Se cae tú de nuevo. Terrible. Yo el fin de semana le saqué un pasaje a mi mamá para Bahía y puse los datos como que yo era el pasajero. El pasajero era intransferible. Me di cuenta la noche previa y tuve que sacarlo de vuelta. 60 luquitas. Perdiste el pasaje y me suicido. Casi me suicido. ¿Te quedó abierto el pasaje? Me quedó abierto el pasaje, pero bueno, yo no voy a la Bahía por ahora. Y cuando me di cuenta, realmente fue un momento de... ¿Avión o...? ¿Gritaste? Putié, me autoflagelé, como hago siempre. Germán, vos con Bahía... Si tenía una navaja, me cortaba la vera. ¿Vos con Bahía sos con el Papa con Argentina? Porque el año que viene quizás vaya. Sí, sí, la voy patiando. Estás postergando, estás postergando. No sé si es de verde, pero con respecto a pasajes, mucho él que tenía para viajar 0.15, pero del martes o del lunes. Sí. Por eso los vuelos ahora internacionales los ponen 23.59. Antes salían a las 0.05, 0.15, sale 23.59 para eso. En realidad no sale 23.59, después se atrasan 10 minutos. Qué bajón la humanidad, ¿eh? Es increíble. Está bien, el vuelo es el martes 23.59. No te podés equivocar. Claro, a vos no habías perdido un vuelo una vez. Yo perdí un vuelo, sí. Yo también perdí un vuelo. Fuimos a agarrar el pasaje y era ayer. Y... Nada más. Ah, insulto. Ya es hora de ir al aeropuerto, ya es hora, ya es hora, vamos, era ayer. Y nada, no sé, conseguimos otro. No tuvimos que comprar de nuevo. Yo si pierdo un vuelo me preocupo tanto que voy al neurólogo. No lo puedo concebir, la de perder un vuelo. Una vuelta de Costa Rica. ¡Hola! Buenas tardes. Chicos, a mí me dijeron querés arreglarme la persiana a las 9 de la noche. Bueno, una situación parecida. Y cuando quise avanzar me dijeron no, no, quería que me arregles la persiana. No, no, tranquilo, ¿eh? Claro, claro. Puede pasar. Puede pasar. No, pero dame tú. Completamente lo que dice Germán Beder. Igual ahí... La mala lectura. A ver, dejame poner, por ahí hizo algo mal en el acto de ir, suponete, Emi. Con su cajita de herramientas. Este pibe, este pibe que estaba hablando, este pibe que estaba hablando con vos en la puerta de la habitación. ¿Había chance de que por torpeza te intente dar un beso y termine siendo un no? ¿O no? Yo creo que no. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Sí, ya está. Vos decís, estoy, pero hiciste una mala jugada. Torpeza, torpeza. Un bocadillo malo, la agarraste medio torpemente o le hiciste algo que incomodaste la situación y la perdiste. Un partido ganado lo perdiste. A mí me ha pasado eso. Pero Juan, ¿qué cosa torpe? No sé, la abrazás, la agarrás o decís algo haciendo tele... Porque también hay... Ni digo meter una mano en el culo, o sea, arreglarse ya directamente, no. No, pero hay señales confusas. A veces las señales que quizás en tu caso son muy directas. En el caso de otra persona hay gente que tiene otra manera de manejarse y que es más, no sé, como más dada, más thatcher y vos de repente sentís, está conmigo, tirás ahí y te dice... No, pará, pará. ¿Qué te hace? Quiero decir algo. Yo creo que yo soy... Yo creo que soy muy clara en las señales, pero del otro lado más de una vez me han devuelto un... Ni en pedo. Yo creo que te pongo antorchas, ¿entendés? O sea, que se nota. Te hago un camino con antorchas. No, no se nota. No, no, no. Camino con antorchas seguramente que no, pero por ahí para vos sos tan simpática y para el otro sos tan simpática como lo sos con el resto. Claro. Bueno, eso me pasa mucho. Y viene conmigo, con este, con el otro. Y vos sos buena onda con todos. Claro, vos tenés buena onda. ¿Qué haces? Bueno, una hora hablando en la puerta. Te quiero comer la boca. Pero ¿sabes quién tiene la culpa de mí? Comen la boca, Miriam. La culpa no es tuya, la culpa es de... Del patriarcado. No, no, también. De ese tipo de gente, mujeres, de ese tipo de gente que hace sentir a todos que todos podemos. Claro. ¿Ubicás? Hay una que entra acá de repente y todos quedan con la sensación de la puerta está entreabierta para mí. ¿Sí me sienten eso? Sí, no. Hay gente que es así. Tengo ejemplos en mi cabeza. Sí, 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 obvio, obvio, por supuesto. No sabía que les pasaba. Todos tienen chances, te está dando a entender. Y después cuando avanzás, no, no, no. No, vos estás, yo no sé. Nunca todos tienen chances. Ninguno tiene chances. Es imposible. En esos casos, muchos dicen, ninguno tiene chances. Sí. Solo me hacen el o picante. Sí, sí. O uno solo que ya sabés quién va a ser ese. ¿Te das cuenta? Ya elegiste, ya elegiste. Hola, buenas tardes. Hola, amigos. ¿Cómo andan? Buen lunes. Es muy, pero muy de verdolaga para mí. Muy, pero muy lunes. No abrir los ojos abajo del agua y tirarse ahí, tipo, a la pileta con la mano en tapándote la nariz y no saber tirarte de cabeza. Todo eso es muy de verdolaga. Un abrazo. Tirarte de tapándote la nariz es raro directamente. Es de lusher. Pero no sé tirarme de cabeza. Yo no me sé tirarme de cabeza. No, no. Bien, no. No sé tirarme. Y casi que no me tiro porque sé que me golpeo un toque. Bajar por la escalera es no. No, no. Es anulado. Prefiero entrar de bomba. El que se quiere tirar de cabeza y cae de panza y sale con toda la panza roja. No, no, no. Por eso. Por eso no me tiro de bomba, palito, busco otro. Pero la de Matías es de geriátrico total. Sí, sí. Marcha atrás. Sí, marcha atrás. ¿Es más denigrante marcha atrás o de frente? Bajar. No, de frente te podés parar en los primeros y después saltás, no sé, alguna acrobacia. Ahora de grande me gustan las piletas que tienen escalera grande, ¿viste? Como las que vas entrando. Sí, porque te echás en la escalera. Claro. Antes de chiquito te molestaba. Obvio. El peor verde es el que te caga en la excursión. Vas a una excursión, vamos a ver los lobos marinos en Puerto Madre. Nos subimos tú y te dicen, mirá que es complicado, no puede, yo quiero ir. Y una persona, el equipo dice, yo quiero ir y vos ya sabés que esta vieja me va a cagar en la excursión y vos te tirás al agua, te estás haciendo todo lo posible para que no te entre agua en el snorkel mientras los lobos marinos están a 400 kilómetros de distancia mirándote fumando un pucho y va el señor diciendo quiero volver, quiero volver, quiero volver y te caes, eso es verde. Nunca tendrías que haber venido. Nunca, al mundo. Cuando tenía 16 años una amiga me invitó a la casa que estaba sola y yo le dije, no, ya arreglé con otro amigo para ir a jugar al counter. Igual ser un verdolagas me salvó a los seis meses la vi preñada así que yo creo que escribí una bala ahí. Preñada. Mirá vos. ¿Qué verbo que usó? Pará, ¿Te salvó el counter trail? Yo tenía una amiga, una amiga, muy amigos, iba a la casa siempre de mi amiga y éramos amigos, no pasaba nada. Y un día pasó algo. Pará fui un verde durante un año o no sé, o por ahí pintó. Para mí pintó en un momento, no lo sé. Pero recién ahora lo estoy pensando. Me queda un último ejemplo que es muy de verdad también que es darte cuenta que le errabas a una letra. Sí, excelente. En el caso, el ejemplo pone Marto que es espectacular que es de motorcico, decirle motorcito. Durante años, en voz alta, la cantás. Motorcito, durísimo, desgarrador infantil. Pero ella es muy frecuente. Sí, 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 pronunció al mar un apellido, algo que lo dijiste mal durante 20 años. He contado a un amigo le decía Ríos Seasone de Ríos Seovane durante 10 años y nadie lo corregía obviamente porque era hermoso. Gustavo Santa La Hoya. Si te equivocás, adelante. Bueno, uno más, uno más, uno más. La historia de mi vida, cuando avanzo me corre en la cara, no te confundas, me dicen. Y cuando no avanzo, sos boludo, no te das cuenta que tengo onda con vos. Increíble. Por ahí algo de lo que dije antes, cierta torpeza en el avanzar. Eso, pero sin duda. Hay otro, hay otro, los chosen, los elegidos, que avanza en el momento que no es y gana igual. Sí, y gana igual. y gana igual. Sí, tiene que ser, va a ser. Miami espera la tormenta y Dalia, lo que le faltaba a Lionel, parar un huracán, una tormenta de Pechito. Y le va a hacer goles. Va a venir, y septiembre, mes de huracanes, en el Caribe, en la Florida. Pero Leo, tiene que jugar con Argentina contra Ecuador. Pero ya que esté Messi y haya un huracán, cambia drásticamente la información, la cambia por completo. Se le da un atractivo turístico. ¿Cuántos huracanes hay? Todos los años hay 5 o 6 en septiembre. No le damos bola. Ahora, yo te digo, empecemos a pasar. Ahora me interesa. Todo lo que sea ahí, estoy muy ocupado. Gracias Germán. Gracias Chico, nos vemos. Siempre un placer.